Ven acá, siéntate papá ríe, siéntate en el mueble otra vez, siéntate ¿Qué? ¿Qué tiene Steven? ¿Te pegó? Ve la cámara, mira, no seas mentira, tú le pegaste a Steven Mira, una foto, ve, mira, una foto, ve ¿Eso? ¿Tú le pegaste a Steven? ¿No? No, a ti, dice que no, papi Mira, o sea, vi Vamos a sentarte aquí, ve, me mueve, la vez ¡Eso! ¡Gracias! ¡Habla, habla! ¡Gracias, un beso! ¡Gracias! ¡Es un sueño! ¡No!